Hola que tal, estás en Piano Escritura y Música Para esta oportunidad voy a hacer énfasis en una información bastante interesante Como voy a partir de la triada de Do menor Voy a empezar a formar acordes como Do menor 6, Do menor 7, Do menor 9, 11 y 13 Estas son extensiones en cuanto a la novena, la oncena y la trecena Extensiones que pertenecen a esta octava como tal Si estuviéramos ejecutando el acorde de Do menor Aquí en esta octava tendría entonces las extensiones Y las podría pasar mediante inversiones de acordes a esta octava Bueno, básicamente entonces para hallar cualquier acorde menor Tengo la estructura 0, 3, 7 0 es la nota que le dará nombre al acorde en este caso Do menor Entonces 0, 1, 2, 3 va a ser la tercera menor del acorde 4, 5, 6, 7 Va a ser la quinta, entonces 0, 3, 7, tercera menor y 7 Como tal que sería la quinta Ahora, para hallar el acorde de Re sostenido menor Tendría entonces 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tercera menor y quinta ajusta, nota tónica Un último ejemplo, Fa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tercera menor y quinta ajusta Y de esta manera puedo construir cualquier acorde Ahora voy a tener en cuenta la estructura Voy a tener en cuenta la siguiente estructura Podría entonces empezar hablando de 0, 37 Y puedo entonces añadir la siguiente nota Para formar un acorde de Do menor sexta Voy a añadir el semitono número 10 Que sería entonces O semitono número 9 Que sería entonces para este caso Sería aquí la nota que le sigue Que sería la Voy a hacer el ejemplo 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Sería La como tal Este es un Do menor 6 6 como tal Do menor 6 De esta manera entonces con la fórmula 0, 3, 7, 9 Ahora para poder formar este acorde O trabajarlo con un Do menor 7 Voy a tener la fórmula 0, 3, 7 y 10 Que sería La sostenido Ahora para formar este acorde Un Do menor 9 Voy a tener entonces 0, 3, 7, 10 y 14 Empieza entonces las extensiones ¿Qué está pasando aquí? 0, nota tónica Tercera menor Quinta gusta séptima Esta es una séptima menor Y esta es una novena como tal Que le da nombre al acorde 0, 3, 7, 10 y 14 Ahora Do menor 11 Entonces 0, 3, 7 10, 14 y 17 Que sería entonces Fa Puedo pasar entonces Lo siguiente Puedo pasar Semitono número 14 Re Lo puedo pasar para acá Entonces tengo lo siguiente Puedo pasar el 17 para acá que es Fa Y tengo lo siguiente también entonces Ya tengo entonces lo pertinente A el acorde De Do menor 11 Ahora pasa algo también con Do menor 3 Entonces tiene 0, 3, 7 Tiene 10 Tiene 14 Y tiene 19 Que sería este mismo entonces Entonces estaría aquí 0, 3 Aquí sería entonces 7 Voy a pasar 14 para acá 0, 14, 17 Y voy entonces a tener aquí Para que lo puedan entender Para que lo puedan entender solamente Porque el de tocarlo Podría entonces tener lo siguiente Podría yo empezar a trabajarlo así Ya así fuera a trabajarlo Rápido 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 Gracias.